¿Qué pasa chicos? Yo estoy en un nuevo vídeo y quiero saber a ver ¿Qué estoy usando ahora mismo para sujetar el bote? Vale A Pues una cosa alta que se puede subir y bajar B Esto es un vídeo mal B Pues una cosa que esté alta y que haya colocado y C un palo selfie con triple Dejad las acciones y las respuestas en los campos Adiós